Y llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Room Su Go. Óyeme, Room Su Go está de fiesta por su aniversario y para celebrar hemos rebajado toda nuestra mercancía por tiempo limitado. Aprovecha grandes ahorros y la mejor oferta de financiamiento con mensualidades desde 12 dólares con compras mínimas desde 599 y sin intereses hasta mayo 2026. Visita cualquiera de nuestras tiendas participantes localizadas en Plaza de las Américas, Ponce, Mayagüez, Atillo, Humacao, Fajardo, Manatí, Aguadilla o Calle o accede a RoomsToGo.pr Para más información pues visita todas nuestras tiendas o búscanos en nuestras redes sociales como RoomsToGo Puerto Rico. Yo tengo 200 dólares para quien abra la puerta hoy de RoomsToGo. Hay 20 llaves. De la 1 a la 20. Quiero que en su casa jueguen con nosotros y adivinen hoy. Señora, señor, ¿cuál es la llave que abre la puerta? Tengo por ahí, mi pana, su nombre es Johan. Johan, ¿de dónde viene? De Arecibo. Arecibo. Johan, ya tiene el número. ¿Cuál es el número? 17. ¿17? Dale con la 17, Johan. Buena suerte, viene. Vamos arriba. Ahí viene Johan. Vamos a ver, Johan. La número 17. Se van. Y, y, no. No es la 17, gracias Johan. Johan, ¿quieres otra llave? No. ¿Quieres otra llave? No. ¿Por qué no quieres bailar? No. ¿No te gusta bailar? No. 200 dólares. 200 pesos. ¿Te sabes una bomba? No. Este, ¿te sabes un chiste? ¿Te sabes un chiste? Este. Poema. ¿Te cantas algo? No. Si te hago una pregunta, ¿me la puedes contestar? Depende. Ok. ¿Dónde se encuentra el Castillo Serrayes? Ay, 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 ay. Está difícil. Pues las opciones son Culebra o Ponce. Es fácil. Ponce. Sí, esa misma es. Coge otra llave, papi. Coge otra llave. ¿Cuál quieres, Johan? ¿La qué? Ay, 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 ay. Está ahí, yo la veo, yo la veo. ¿La cuál? La 13, dijo. Coge la 13, Johan. Dale, va. Ahora fue. Viene, Johan. Se fueron 200. Se fueron 200. Ay, no pudo ser. Gracias, Johan. Gracias por estar con nosotros. Pasa por ahí. Próximo participante. Abdiel, ¿está bien? Muy bien. Abdiel, ¿cuál es el número? La 20. ¿La 20? ¿Por qué la 20? Porque sí. Me gusta, claro. Buena contestación. Vámonos con la 20. Abdiel, viene. Se van 200 dólares. Gracias. Se van la 20. A Rooms to Go. Ahí. Y, y, y. ¡Sí! Y se fueron 200 dólares. Gracias a Rooms to Go. Era la 20. Era la 20. Adiel, ven pa' acá. Felicidades, te ganaste los 200 pesos. Gracias. Pero ya que ganaste, vamos a ponerlo a bailar, porque ya ganó el video. Te vamos a ponerlo a bailar. Vamos, maestro. El pie hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Ole! ¡Hey! ¡Hey! No quería. ¡Hey! 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 Se llevó los 200 dólares. Felicidades, mi amigo. Y ahora yo estoy listo. Mira quién está ahí. Nos vamos por el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Míralo, aquí ya está preparado. Yomar, ¿de dónde viene? De Arecibo. Vaya el micrófono ahí. De Arecibo. De Arecibo. ¿Y con quién anda hoy de Arecibo? Con mi grupo de salón y con el licenciado. Con el policía Claudio. Con el policía Claudio y con el grupo de salón. Ahí está la policía, muchachos. Saludos. Liciones. Yomar, tengo este carrito repleto de compra de nuestra buena gente. Mira, de Selectos. Óyeme, Selectos y Cloros limpios y desinfecta todo lo que tocas. Hoy destacamos a Cloros Clean Up, tu mejor aliado en tu hogar, escuela y oficina. Porque eliminan 99.9 de bacterias y virus causantes del COVID-19. Limpieza segura y fácil, que no requiere agua cuando realmente importa. Confía en Cloros. Selectos. Más artículos al mejor precio. 100% de aquí. 100% boricua. Yomar. Sí. Dale para adelante y para atrás el carrito. Dale para adelante y para atrás. Yomar, yo necesito que usted ponga este carrito aquí. Ni para allá, ni muy para acá. Ponga el carrito, mire, aquí en el centro. ¿Está bien, Yomar? Ok. ¿Cuántos años usted tiene, Yomar? 13. Usted tiene 13 años. Muy bien. Yomar, dele para adelante y para atrás el carrito, que me gustaría que se lo llevara. A la cuenta de tres, Yomar. Yomar, a la una. Yomar, a las dos. Yomar, a las tres. Llévate el carrito. ¡Ay! 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 ¡Ea! ¡Ea! ¡A 60.000! ¡No! Gracias, Yomar, por haber participado. Pase por allí, mi amigo. No pudo ser. Gracias, Yomar. Mire, yo quiero que abra todo el mundo en su casa. Me llame 641-2178. 641-2178. Nos vamos con los chicles por 200 dólares, J.D. Así mismito es. Ahí hay varios chicles. Y el que adivine, Ale, son 200 dólares que se puede llevar. Mira, Kike, enfócalo directo, que hoy hay poquito, para que la gente cuente en su casa. Dale, una orejita, dale. Pues mira, hay menos de 200. Lo pongo fácil, J.D. Otra fácil, para que se vaya. Hay menos de 200. Ajá. Y más de 125. ¡Yeah! Ahí me miró mal el productor. Menos de 200 y más de 125 chicles. Está fácil. Por 200 dólares. Que me diga cuántos chicles hay aquí exactamente. Le voy a dar 200 dólares. Buenas noches. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Doña Carmen. Doña Carmen, ¿de qué pueblo me habla, mi amor? De Nahuabo. De Nahuabo. Doña Carmen, hay menos de 200 chicles. Y más de 125 chicles. ¿Cuántos chicles hay? 148. 148. ¡Mía! No. Hay más de 148. Gracias, mi amiga. Y menos de 200. Apúntamela ahí. Menos de 200 y más de 148. Se cerró esto, J.D. Próxima llamada. ¿Viene? Yo creo que se van. Hoy se van. Sí, yo creo que sí. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Quién me habla? Carmen. 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 ¿De dónde, Carmen? De Nahuabo. Ah, pero es la de ahorita. Carmen, ¿ya compitió? Gracias, mi amor. Próxima llamada. Ella ya compitió. Fue Carmen, la de Nahuabo. Tiene que se quedó en línea. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Ahí está. ¿Pero? Sí. Carmen, no me digas que tú estás otra vez ahí. El teléfono no se quiera apagar. El teléfono no se quiera apagar con Carmen. Carmen, pues mira. Engáncha, mi amor. Hazle así. Qué linda. Carmen. Ahí está. Sigue Carmen ahí. Mira, Carmen. Carmen, ¿me escucha? Carla. Esa es Carla, Carla. Esa es otra. Carla, ¿de dónde? Ahora dice. ¿Cuánto hay? 180. ¿180? ¿Cómo? ¿Y de dónde tú eres? De Carolina. De Carolina, 180. No, hay menos de 180 y más de 148. Ahora sí que se fue. Ahora sí. Apúntame ahí, mira. Ponlo ahí para que lo cuenten. Más de 148 y menos de 180. ¿Cuántos hay? Próxima llamada. Buenas noches. Hello. Hello. Esa es la Carmen otra vez. Dale a la otra. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Mildred Vázquez de Mayagüez. Mildred. 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 De Mayagüez. De Mayagüez. Mi amor. Mildred. Ya esto se va, mira. Más de 148 chicles y menos de 180. Está ahí. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? 158. ¿Siento qué? Hay. 158. No, hay más de 158 y menos de 180. Ahora fue. Una oportunidad más. Ahora fue. Se fue. Estos se van ahora. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Hello. Esa era Carmen. Esa era Carmen que envió la hija otra vez. Ok, dale la otra. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Abigail. Abigail, ¿de dónde? Trujillo Alto. Trujillo Alto, Abigail. Usted es la última llamada. Mira, hay menos de 180 chicles y más de 158. ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos chicles y más de 151? 175. ¿Siento qué? 75. ¿175? Ay, Dios mío, señor. ¿A la una? 200 dólares. ¿175 a las dos? Se van. ¿175? ¡Sí! ¡No! Habían 167. No pudo ser. Gracias por haber participado. Y mira quién está ahí, Jedy. Ya está listo. Vamos a jugar por 12.222 dólares, Jedy. El Sabelotodo de Puerto Rico gana. Hay tres parejas en este momento. Seguimos con las preguntas. ¿Quién ganará? Mira, sigue la competencia por 12.222. Porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Anímate. Haz el intento. Solo envía Sabelotodo al 787-420-9020. Y ven acá a Puerto Rico Gana a participar. Muy bien. Tengo los nuevos Sabelotodos que comienzan esta semana. Vamos a conocerlos. Tengo a Nilsa y Raquel. Nilsa, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Y tú? Anda con Raquel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué son ustedes como tal? Tía y sobrina. Tía. Y sobrina. Y sobrina. Muy bien. ¿Y de qué pueblo vienes, Nilsa? Coamo. De Coamo. Muy bien. Bienvenida. Y por aquí tengo a Kiara. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De qué pueblo vienen? Somos de Junco y Las Piedras. ¿Son de? Junco y Las Piedras. Junco y Las Piedras. Muy bien. ¿Y qué son ustedes? ¿Amigos? ¿Qué son ustedes? Familia. Somos primos. Son primos. Muy bien. Bienvenido. Y por acá tengo a Oscar y Oscar. Oscar. Buenas noches, Alex. Buenas noches. ¿Usted vino el otro día a participar por los pull-ups? Correcto. Exactamente. ¿Y quién es Oscar? Él es mi hijo. Ah, ¿su hijo? ¿Y de qué pueblo son? Somos de Levy Town, Tua Baja. De Levy Town, Tua Baja. Muy bien. Chicos, empezamos desde hoy lunes hasta el domingo. Vamos a ir acomodando todos los puntos. De aquí al domingo, el que tenga más puntuación, pasa a la próxima ronda por los 12.222. ¿Preparado? Buena suerte. Van a tener 15 segundos para contestar cuando yo termine. ¿Preparado? Vámonos con Raquel y Nilsa. Vamos al Mambo. Él sabe lo todo por 12.222. Buena suerte. Primera pregunta. Silencio total en el estudio. ¿En qué país se originó el deporte conocido como Muay Thai? A Japón, B China, C Tailandia. Tiempo. La C. La C. La C. Y eso es correcto. Tailandia. Kiara y Roy. Vámonos. ¿En qué lugar se disputaron en 1960 los primeros Juegos Paralímpicos? A. Grecia. B. Croacia. C. Roma. Tiempo. La letra B. Incorrecto. La C. Roma. Continuamos. Oscar y Oscar. Padre e hijo. ¿En qué ciudad brasileña se encuentra el estadio Maracaná? A. Porto Alegre. B. Río de Janeiro. C. Sao Paulo. La letra B. Sao Paulo. La letra B. ¿Y eso es? La letra B. Río de Janeiro. La letra B. Dijo la letra B. Río de Janeiro. Correcto. Disculpa. Vámonos con Raquel y Nilsa. ¿Cuántos países forman en el continente americano? A. 35. B. 38. C. 41. Tiempo. La letra B. La letra B. ¿Cuál es el país más pequeño del continente americano? ¿Cuál es el país más grande de América? americano. A. A. Antigua y Barbuda. B. Barbados. C. San Cristóbal y Nieves. Tiempo. La letra A. La letra A. Y eso es incorrecto. Era la C. San Cristóbal y Nieves. Continuamos. Raquel y Nilsa. ¿Qué tratado puso fin a la guerra de la independencia de Estados Unidos? A. Tratado de París. B. Tratado de Londres. C. Tratado de Gran Bretaña. Tiempo. Letra C. Incorrecto. La correcta era la A. Tratado de París. Continuamos con Kiari Roy. ¿Qué país sufrió el terremoto más grande de la historia en 1960? A. Japón. B. Chile. C. Indonesia. ¿Qué país sufrió el terremoto más grande de la historia en 1960? La letra A. La letra A, Japón. Y eso es incorrecto. Fue Chile. Continuamos. Oscar y Oscar. ¿De qué rey fue esposa la reina Ana Bolena? A. Enrique VIII. B. Luis XIV. C. Eduardo VI. La letra A. La letra A. Y eso es correcto. Seguimos. ¿De qué material está formado fundamentalmente el núcleo terrestre? A. Hierro. B. Níquel. C. Azufre. Tiempo. La C. La C. Azufre. Y eso es incorrecto. La letra A. Hierro. Kiari Roy. Vámonos. ¿Cómo se llaman los alimentos que han sido producidos mediante ingeniería genética? A. A. Biológicos. B. Orgánicos. C. Transgénicos. La letra A. Letra A. Y eso es incorrecto. Seguimos, Oscar y Oscar. ¿Cuál fue el primer alimento transgénico comercializado en Estados Unidos? A. Soja. B. Tomate. C. Maíz. La letra C. Letra C y eso es incorrecto. Era la B. Seguimos, Raquel y Nilsa. ¿De qué novela es protagonista Edmond Dantes? A. Los Viserables. B. El Conde de Montecristo. C. La Reina Margot. Letra B. El Conde de Montecristo. Correcto. Seguimos, Kiari Roy. ¿Cuál de los siguientes escritores perteneció al movimiento surrealista? A. André Beretón. B. Jean Paul. Sartre. C. Walt Whitman. La letra C. Letra C y eso es incorrecto. Era la A. Seguimos. ¿Cómo se llama el protagonista de la novela? La regenta. La regenta de Leopoldo Alas. A. Elena Cruz. B. Carmen García. C. Ana Osores. La letra A. Elena Cruz. Y eso es incorrecto. Era la C. Muchachos. Bienvenidos a Puerto Rico Gana. Vamos a ir. Esto sigue hasta el domingo. El que más punto tenga de aquí al domingo pasa la próxima ronda por el gran premio de 12.222. Yo voy a ir a una pausa pero vengo rápido de Puerto Rico Gana que estamos en vivo. Quédate ahí. Lo próximo es el Open Talent Show. Open Talent Show. El show en televisión.